A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación, por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida, nuestra vida espiritual, nuestra vida común y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento. La Biblia nos dice en 1 Pedro 3.15, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10.5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber poder también presentar estas verdades a los jóvenes, porque los jóvenes se preguntan qué viene después, cuando ellos ya crecen, cuando ya salen de la influencia de sus padres. ¿Por qué, si nos preguntamos, se va la juventud de la iglesia a nivel mundial? Más o menos el 66% de los jóvenes, adolescentes, deja la iglesia, deja de asistir, cuando sale de casa, cuando va a la universidad, cuando termina de estudiar. Lo que pasa es que la evolución les enseña, les indoctrina y simplemente les niega la existencia de Dios. Y esto le hace preguntarse si es real ese Dios que alguna vez aprendieron desde niños, en el colegio, en la escuela, de las iglesias, y si alguna vez todo esto era real. ¿Importaba realmente? Sí, ciertamente que importa. Y hay respuestas para estas preguntas. Dios se nos ha revelado de tres formas. La primera de ellas es a través de la Biblia por los profetas. Dios dio a cada uno de los profetas la información suficiente para que escribieran sus palabras, en su idioma, en su conocimiento del momento, las cosas que el Señor tenía que mostrarnos a los hombres para la salvación. Y él, esto lo resumieron en la escritura, que son los 66 libros que hoy día conocemos. Esta escritura también lleva en sí mismo el aviso de que Jesús venía. Más o menos 200 profecías donde está anunciado el Salvador, con detalle, con pleno detalle, y eso es fantástico, porque solamente hay uno que puede conocer el futuro, que es Dios. Y esto fue anunciado de mucho antes, en cada detalle, cómo vendría el Mesías. Llegó el Mesías y es la segunda revelación que tenemos de una perfección maravillosa. Este Mesías, Cristo Jesús, vivió en la Tierra, fue un personaje histórico también, y podemos ver en él la mejor revelación para nuestra salvación. Y la tercera, que es la que me voy a referir hoy día, se refiere a la naturaleza. Lo que antes se conocía como la teología natural. Esta naturaleza es mucho más que la belleza que tiene una flor, que tiene un amanecer, un atardecer, que tiene en general la naturaleza, que todavía le queda belleza. En realidad lo que me quiero referir de la naturaleza es el diseño maravilloso que tiene. Cómo está allí puesto el sello de Dios, la mano de Dios. Podemos identificar su firma. Y eso es lo que quiero mostrarles en este día. Hay un texto bíblico, Job 12, del 7 al 9, donde nos dice, en efecto, le dice Dios a Job, como desafiándolo. En efecto, Job, pregunta, por favor, a los animales y te enseñarán. Una jirafa tiene mucho que enseñarnos, como muestramos en la imagen. Y ya lo vamos a ver. O a las aves del cielo y te informarán. O habla la tierra y te enseñarán. Y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de ellos, de todos ellos, no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Como veremos en las imágenes, cada uno de ellos no habla. Cada uno de ellos no tiene la capacidad de comunicarse. ¿Cómo nos van entonces a enseñar, informar, nos van a contar la historia de ellos? Es justamente a través de su diseño. Cómo ellos están constituidos. La perfección que tienen en sus cuerpos. La perfección del diseño inteligente que tiene la jirafa. La perfección del diseño de las alas y de todo su sistema de vuelo que tiene el águila. O la tierra, que tiene también marcas que nos están indicando parte de la historia. Como el cañón del Colorado que vemos en la foto. El diluvio. Y el pez, también. Los peces nos muestran su historia. Como el caso del celacanto. Durante los últimos 50 años, sin embargo, hemos estado siendo indoctrinados constantemente por la evolución. ¿Y has dado algún resultado esta forma de enseñar? Estas lecciones que se están recibiendo en todas partes. Sin duda que sí. Génesis 1 al 11 hoy día es considerada una fábula, un mito, una leyenda. Por muchas iglesias cristianas. Y por cierto, por el mundo. La evolución humanista atea. Tiene aceptación popular en todo el mundo. En educación, en televisión, en la prensa, en las universidades, en los colegios. En las publicaciones de todo tipo. Y la evolución teísta. Es decir, la mezcla de religión y evolución. Donde Dios usaría la evolución para crear. También. Y esta, déjenme decirle, es peor. Aunque la evolución atea. Porque confunde las cosas. Y saca a Jesús de su posición. Como lo voy a explicar inmediatamente. Los canales de televisión. Pensando en Discovery Channel, BBC World. National Geographic. Y el History Channel. Que son canales internacionales. Más los nacionales de cada país. Y publicaciones de cada país. Y las revistas de ciencia como Science, Nature, New Scientist. Todas ellas enseñan de que la evolución es algo real. Que ya no debe probarse más. Que está ya establecido. Pero, cuidado. También dice que la teoría darwinista explica acabadamente la complejidad de los seres vivos. Nos dicen las revistas que evidencia, la evidencia conocida, respalda al darwinismo. Y que todos los científicos del mundo creen en la veracidad de la misma. Déjenme decirle que no es nada más lejos de la verdad. Primero, muchos científicos a nivel internacional, mundial, son creyentes en Dios. Son teístas. No necesariamente cristianos. Pero sí creen en un ser superior. Y 850 científicos se organizaron para rechazar el darwinismo por escrito. Otro grupo de mil científicos han firmado un documento negando el respaldo al darwinismo. Entre ellos, se incluyen científicos de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, de Rusia, de Hungría, de Checoslovaquia. Y tienen todos doctorados en ciencias biológicas, físicas, químicas, matemáticas, medicina, computacionales. Así también como perteneciendo a universidades prestigiosas como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Chicago, Stanford, Meade, Berkeley, UCLA y otras más. Este documento que ha sido presentado está en la imagen y está en la primera página. Sin embargo, está seguido en muchas páginas más para completar esos mil científicos que ponen sus nombres, sus cargos y los lugares donde ellos se desempeñan. Quiero contarles de que este mundo que ha negado la evolución, que no creen en la evolución, son hombres muy valientes. Porque ellos van a ser discriminados, van a ser de alguna forma afectados por haberse opuesto al paradigma de la evolución. Hay un doctor, Frank Sindler, que es ateo, él es lingüista, y siendo ateo es académico bíblico, profesor bíblico, y también es humanista. Pero él dice que el golpe más grande que la biología le ha dado al cristianismo ha sido el descubrimiento de la evolución biológica. Ahora que sabemos que Adán y Eva, entre comillas, nunca fueron gente real, lo dice él, el mito central del cristianismo es destruido. ¿Por qué? Si nunca existió Adán y Eva, nunca hubo un pecado original. Si nunca hubo un pecado original, no hay necesidad de salvación. Y si no hay necesidad de salvación, no tenemos necesidad del Salvador. Con esto concluyo que el Cristo histórico, dice el señor Sindler, queda desempleado. Creo que la evolución es absolutamente un golpe de muerte para el cristianismo. Ciertamente tiene muchas características de eso. La evolución ha sido un gran enemigo del cristianismo. Pero por esta razón, porque la evolución atea, al decir que la sobrevivencia del más fuerte es lo que produce la muerte, porque el más débil muere ante el más fuerte, y esto ha sucedido por millones de años, no está implicando que Adán y Eva no existió. Por lo tanto, la muerte no ha resultado del pecado de desobediencia de Adán y Eva. Si así es, significa que no existe el pecado. Y no somos culpables. ¿Vamos a ser culpables de qué? Si el pecado no existe. Si no fuéramos culpables, ¿para qué necesitamos un Salvador? Y finalmente, la muerte de Cristo no sería necesaria. Y sin Cristo, ¿qué sentido tiene la religión? Se destruye simplemente el fundamento de la fe que es Cristo Jesús. Es exactamente lo que quiere el enemigo de las almas, destruir el centro de nuestra fe, Cristo Jesús. Richard Dawkins es un escritor activo y defensor, ciertamente, de la evolución. Y él dice en sus libros, y en este caso en una revista en televisión, dice, creo que los cristianos evangélicos, que son los creacionistas, somos nosotros, están en lo correcto al ver la evolución como un enemigo. Hay sofisticados teólogos, que son evolucionistas teístas, que están felices aceptando la evolución, pero ellos están en un error. Creo que los evangélicos, sigue diciendo Dawkins, están en lo correcto al decir que hay una profunda incompatibilidad entre la evolución y el cristianismo. Más todavía agrega, llama a los evolucionistas teístas tontos útiles, o useful idiots, que destruyen su propia fe. Ahora, la diferencia que hay entre creación y evolución está en la creencia en Dios, no en la ciencia. Este no es un debate entre religión y ciencia, porque ambos se apoyan en evidencias, que darán apoyo a uno o a otro lado, de acuerdo al conjunto de creencias y convicciones que tiene cada uno. Sin embargo, tiene que haber parte para lo sobrenatural, para la aceptación de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden explicar y son grandes problemas para la evolución. Por ejemplo, el origen de la vida. No se puede explicar el origen de la vida de forma natural, en forma naturalista, en forma sin Dios, sin un ser superior, sin un diseñador inteligente. No se puede explicar. Segundo, la formación del ADN. Tampoco se puede explicar de forma naturalista, porque es demasiado complejo para que éste se haya creado solo. O la formación del universo, como ampliación de todos estos principios. En la formación del universo, tiene que haber sido, como dice la escritura, de una forma particular, hecha por Dios, tanto a los soles, como a las estrellas, como al sistema planetario nuestro, como a todo lo que existe. Dice que el Señor lo formó, en el cuarto día. Pero, por supuesto, aquí tenemos, en contraste, el Big Bang. El Big Bang como que fuera una explosión que vino de la nada. O sea, todo se creó de la nada, que ya de por sí es absurdo. Segundo, de que la materia, perdón, de la energía, se creó materia y antimateria. Podemos ver alguna materia, pero no vemos la antimateria. O de que un tremendo desorden, que es una explosión, se creó un tremendo orden, que es lo que se ve. Entonces, todo tiene un contrasentido bastante grande. Hoy día, hay muchos astrofísicos que están abandonando esta teoría de la evolución. Pero, en fin, es un gran problema que no se puede explicar sino en forma sobrenatural. Las leyes físicas, las constantes universales, el orden magnífico que hay en la naturaleza, tampoco se explica en forma naturalista. No se puede. Se necesita un diseñador inteligente, un cerebro que hizo todo este trabajo, que puso las cosas en orden. O que creó los nanomotores eléctricos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos millones de motores, motores eléctricos de gran perfección, que vamos a verlo un poco más adelante. Tenemos carteros o robots que andan caminando dentro de las células para llevar proteínas dentro del cerebro también. Y estos, que se llaman quinesinas, vamos a estudiarlos. Y, por último, el diseño inteligente magnífico que hay dentro de los seres vivientes que tuvo que haber sido puesto por un diseñador inteligente porque ellos son de una complejidad irreducible, animales y plantas. Richard Dawkins dice también en su libro The God Delusion, yo ataco a Dios, a todos los dioses, toda y cualquier cosa sobrenatural, donde quiera y cuando sea que se invente ahora o en el futuro. Su posición es simplemente anti-Dios. Si encuentras a alguien también que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta. Es decir, se pone en una posición arrogante que solamente la única posición verdadera es la de él. Pero, desde luego que eso no es así, eso es una forma de apocar, de poder disminuir a la otra persona. La evolución efectivamente se protege vigorosamente de otras ideas que puedan haber porque hay que pertenecer para obtener fondos para investigar, para tener puestos importantes, para incluso recibir un premio Nobel. Para publicar en revistas importantes, científicas, para enseñar en las universidades, para tener tiempo de observación en laboratorios, para todo hay que pertenecer al paradigma. Si uno está fuera del paradigma, simplemente está al otro lado de la muralla de Berlín, donde no se puede criticar el paradigma. Esto se puede estudiar y ver en detalle en un documental que hizo Ben Stein y que se llama Expelled o Expulsado. esto está en YouTube. Hay un prominente ateo que quiero destacarlo, que se convirtió, se llama Anthony Fleur, que es el pensador ateo más influyente del siglo XX. Él era el que debatía contra la creación a favor del evolucionismo el siglo pasado, pero anunció en el año 2004 que aceptó la existencia de Dios. ¿Y por qué dice que la aceptó? Dice que el ADN me ha mostrado por la complejidad más increíble los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, dice el señor Fleur, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. efectivamente él llegó no por creer solamente como podría ser la mayoría del pueblo cristiano sino que la razón lo fue conduciendo a la conclusión de que tenía que existir un ser superior. Hay otro gran científico que se llama Alan Sandage él fue un astrónomo que continuó el trabajo de Edwin Hubble y es visto como el más grande cosmólogo en el mundo jamás. Este señor Alan Sandage estudió las estrellas desde Palomar en Estados Unidos y estuvo años y años trabajando prácticamente solo y declaró que decidió ser un cristiano cuando cumplió 50 años basado en décadas de investigación científica que la creación del universo debió ser el resultado de entre comillas un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física. La súbita aparición de la materia espacio tiempo y energía apunta a un creador inteligente en resumen el mundo es demasiado complicado decía Alan Sandage para ser explicado a través de la ciencia solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia escribió también que muchos científicos son conducidos a la fe por sus propios trabajos es tan evidente que ellos pueden ver allí la mano de Dios pero se niegan a abrirse porque lo propio es muy severo la vergüenza la presión de sus compañeros es demasiado duro para soportarlo partamos revisando el origen de la vida este gran primer problema que la evolución no puede explicar en absoluto ¿qué es lo que dice la evolución para el origen de la vida? que habría sido a través de una sopa primordial una sopa primordial que tendría todos los químicos necesarios para producir vida los aminoácidos y que tendría también un rayo que es la energía que necesitaba para hacerlo pero y por casualidad por cierto esto se materializó en un experimento llamado de Miller-Urey que en el cual se puso en un tubo de ensayo todos los materiales que se necesitaban los elementos básicos como amonia metano agua hidrógeno y falta de oxígeno que era una parte del principio y se le puso una chispa que representa el rayo que tenía que caer esto se hizo circular sin embargo por 10 años y jamás produjo vida porque la vida es muchísimo más complejo que unos químicos circulando con energía ¿cómo se construye? vamos a ver ahora cómo se construye la vida biológica pero a modo de similitud les muestro cómo construimos una casa que es lo más a mano para nosotros los elementos naturales de la construcción tenemos bloques piedras arena y algunos que ya tienen elaboración como el cemento el yeso el fierro las maderas plásticos vidrios puertas ventanas aluminio etcétera etcétera todos estos mientras estén como materiales van a ser un montón de materiales que están ahí en un costado de ladrillos o lo que sea pero esto desde luego no es una casa es solamente materiales sin embargo si yo quiero avanzar y hacer una casa un edificio yo necesito información diseño planos una carta GAN para que se organice es lo mismo que cuando quiero hacer un castillo de arena un castillo de arena no lo puedo formar si no tengo un plan de donde poner sus ventanas sus puertas sus escalas sus almenas y desde luego que no es el resultado de una ola que pasó por la arena y lo formó porque necesita inteligencia para formarse la construcción biológica es muy similar la construcción biológica está basada en proteínas las proteínas son a su vez una formación de pequeños bloques que se llaman aminoácidos estos bloques van en una cadena larga larga una cadena a través de una larga distancia de alrededor de 500 aminoácidos o varios cientos de aminoácidos pero estos aminoácidos pueden ser solamente de 20 tipos existen más de 100 aminoácidos pero solamente 20 son buenos para la vida y estos deben ser de tendencia de izquierda porque pueden ser de izquierda o derecha pero esto tiene que ser de izquierda y tienen que tener las uniones peptídicas correctas sin embargo también es indispensable de que estén en la secuencia correcta o sea uno tras otro de acuerdo a la fórmula de esa proteína que la da el ADN entonces la posibilidad de que esto se forme por casualidad es 1 dividido por 10 elevado a 950 un 1 partido por un 1 seguido de todos los 0 que se ven en la pantalla la posibilidad de esa es 0 estadísticamente es 0 ninguna posibilidad que una sola proteína se forme por sí sola por casualidad la célula la célula más simple que existe y se conoce es el micoplasma genitalium parasitarium ahí la tenemos en imagen y esta requiere un mínimo de 387 proteínas que tienen que estar aliadas más 43 genes de RNA si hablábamos de que una proteína para que se forme por casualidad es 0 la posibilidad 387 proteínas es 387 veces 0 imposible que se forme ni siquiera la célula más simple que tenemos en conocimiento además esta célula tendrá que producir energía reproducción reparación y limpieza que es una coordinación interna pero también nos falta una cosa aun cuando tengamos todos los químicos todos los aminoácidos alineados adecuadamente doblados adecuadamente puestos todos juntos no va a faltar la vida y sabemos que la vida la da solamente el dador de vida nadie jamás en este mundo ha creado con toda la tecnología con todo el conocimiento que se puede tener hoy ha creado vida porque la vida no está en la mano de crear en los seres humanos lo que se ha informado como que se ha creado vida es solamente transformación de un elemento vivo en otro lo cual desde luego no implica dar la vida ahora supongamos que tenemos una célula ya formada viva para hacer el ejercicio esta célula tiene 500.000 pares bases como básico como una información en su ADN 500.000 pares bases o letras las cuales las indicaciones de cómo construirse cómo coordinarse internamente pero si yo quiero llegar de esa célula a un ser humano completo necesito 3.000 millones de pares bases o letras es decir ese hombre es muchísimo pero muchísimo más complejo que esa célula ahora ¿cómo paso de un lado a otro? según la evolución por mutaciones que son errores pero la verdad es que yo necesito todo esto porque son las fórmulas para generar ojos nervios piel huesos músculos sangre hígado riñón corazón venas arterias todo lo que tiene el cuerpo cada parte está formada por un ADN específico y este ADN específico también tiene una coordinación que es la mayoría de la información del ADN para poder hacer toda una coordinación total del cuerpo esto es imposible porque la información no se crea sola además cada célula se especializa y toma un rol dejando atrás otras habilidades que tiene la célula por lo tanto esto es imposible siquiera de pensarlo sino una mente que organice y que cree todas estas funciones y coordina todas estas funciones en el cuadro podemos ver ahora una cadena de aminoácidos que está montándose en el ribosoma que es más o menos la cadena que sigue habitualmente la construcción de proteínas en la parte de abajo podemos ver donde están los aminoácidos que van uno tras de otro y estos aminoácidos cuando ya están todos completos entran en una máquina dobladora que es lo que hablaba recién el doblar la proteína que tiene que estar en una posición exacta la máquina dobladora lo dobla se abre la tapa y después es llevado esta proteína al lugar donde tiene que ser usada pero un solo error en la formación de esa proteína del doblado de esos aminoácidos hace que esa proteína no sirva por lo tanto es muy delicado bueno para este efecto se construyó entre otras cosas por cierto un gran computador que se llama el IBM Blue Gene que es un supercomputador armado en el año 2005 hoy día se está haciendo algunos más grandes todavía y una de las funciones que esto fue para la formación de proteínas es decir se construyó uno de los computadores más poderosos en parte para doblar las proteínas porque es un problema muy importante y difícil y se puede solucionar solamente con tecnologías computacionales de alto rendimiento los aminoácidos como dije recién se unen en cadenas y estas proteínas se doblan entonces los aminoácidos se empiezan a doblar y formar una forma tridimensional cualquier cambio sin embargo en la forma altera la función dramáticamente de esa proteína más aún el mínimo cambio puede transformar una buena proteína en una enfermedad por lo tanto por eso es tan delicada las posiciones se estima que el blue gene le tomaría como un año para completar los cálculos y el modelo de doblado de una simple proteína solo una proteína pero saben lo importante y lo interesante es que a una célula viviente le toma y ya lo sabe le toma solamente menos de un segundo en doblar esa proteína lo cual nos da un tremendo contraste entre lo que más sabe el hombre y lo que el hombre puede gloriarse de saber computación conocimiento biológico y todo lo demás la célula lo hace en menos de un segundo y habiendo y diciendo habiendo dicho todo esto referente al origen de la vida nos encontramos con lo que dicen los textos de educación de nuestros hijos donde una página dice que de una célula imposible pasa a ser multicelular y después se transforma en un anfibio como vemos en el cuadro se forma de repente de la nada una célula esta se multiplica se hace multicelular se complejiza a través no sé qué como gana información después se transforma en un pez después se transforma en un anfibio y ese anfibio transforma sus aletas en patas lo cual sí es imposible porque requiere una cantidad enorme de información para formar huesos unirse a la columna tener músculos tendones articulaciones tener cerebro tener una conexión nerviosa para controlar todo esto sin embargo ahí va caminando después por la playa como un reptil después se transforma en mamífero después se transforma en caballo y cualquier otra forma de llegar a los símios a los primates y después llegar al hombre esta es una historia que no se puede creer porque la simpleza la sobresimplificación que tiene realmente raya en la ignorancia cuando se le pregunta Richard Dawkins que es defensor activo de la evolución dice el origen de la vida es un completo misterio no lo saben no lo pueden saber porque es demasiado demasiado difícil es uno de los grandes problemas donde solamente una intervención divina puede tener un sentido Ernest Chain es un doctor que ganó el premio Nobel de medicina por el desarrollo de la penicilina y él decía en su libro Chain escrito en 1970 la razón principal por la que rechazó la evolución es porque es una hipótesis no basada en la evidencia y es irreconciliable con los hechos estas teorías evolucionistas son una grosera sobresimplificación de un montón de hechos intensos e inmensamente complejos e intrincados y me sorprende decía Chain que sean tragados tan rápidamente y sin críticas y por tanto tiempo por tantos científicos sin un murmullo de protesta pasemos ahora a la complejidad de la vida el genoma es el material es todo el material genético completo que tenemos en el organismo la cantidad total del ADN en la célula tenemos la célula como muestra la imagen y adentro tenemos el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas se amplía un poco hacia afuera los cromosomas que son toda la información genética nuclear que está en nosotros que nos identifica cada uno de nosotros y esto se desenrolla finalmente en el ADN que tenemos cuatro letras AT C y G recordemos que el sistema computacional usa dos que es cero y uno que es un sistema binario ahora ¿pudo el ADN formarse solo? tenemos la respuesta del mismo Richard Dawkins dice en The Blind Watchmaker dice la improbabilidad que el ADN se forme por casualidad es de uno en diez elevado a cuarenta mil es decir absolutamente cero ninguna posibilidad que el ADN se forme solo y el ADN debe ser lo primero que debe estar en un ser viviente porque es la que regula todo su funcionamiento la que regula cómo se forma la que regula qué partes tiene por lo tanto es lo primero y cómo puede suceder si no se puede formar por sí solo porque hay cero posibilidad la verdad que es un problema bastante difícil el astrofísico llamado Sir Fred Hoyle que era evolucionista también dice la idea de que el programa operativo de una célula viva que es el ADN pueda formarse por casualidad en una sopa primaria aquí en la Tierra es evidentemente de lo más absurdo una interpretación con sentido común de los hechos nos induce a pensar en un super intelecto que ha intervenido en la física la química y la biología y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención eso lo escribió en Evolution from Space en esta nueva diapositiva vemos que el ADN es el sistema de almacenamiento más complejo más compacto que tenemos en todo el universo el ADN tiene su propio sistema de escritura tiene cuatro letras pero tiene su código de lectura estos son los codones los codones son cada tres letras significa que es un aminoácido y la combinación la cadencia la cadena de aminoácidos va a indicar una proteína o un gen en un gen ahora es interesante ver que las letras A, T, C y G no tienen en sí mismo un valor químico que sea inherente es igual como la tinta de la escritura de una carta donde la tinta no representa la letra solamente la escribe es así como tenemos un código el cual se escribe y se interpreta y el cuerpo sabe perfectamente hacerlo ahora pensemos en la palabra gift la palabra gift cuando se lee en el código inglés significa regalo pero si cambiamos el código y lo leemos en el código alemán el idioma alemán significa veneno es decir podemos ver que la misma palabra cuando se interpreta con diferentes códigos significan diferentes cosas bueno el ADN tiene su código y se interpreta claramente en su propio código son verdaderas enciclopedias más o menos mil enciclopedias que están escritas dentro de nuestro ADN para poder definir exactamente cómo somos cómo nos construimos cómo nos coordinamos internamente nosotros esto es sin duda la demostración fantástica de un diseñador inteligente pero en contraste tenemos un radiotelescopio les voy a hacer un ejemplo tenemos el radiotelescopio agresivo este radiotelescopio fue designado en el proyecto CETI entre otras cosas y fue para buscar inteligencia en el universo y operó desde 1960 en Puerto Rico recibiendo señales del universo identificándolas si eran señales inteligentes o no muchas señales se han recibido y todas estas señales han sido clasificadas como no inteligentes porque son de procesos electromagnéticos del universo que llegan las señales acá repetitivas o de un evento que ha pasado ahí pero nunca jamás se recibió una señal inteligente de un mensaje el punto es que los científicos saben perfectamente identificar las señales inteligentes que vienen del cielo sin embargo no quieren reconocer la escritura inteligente que tiene el ADN que son volúmenes y volúmenes o bibliotecas completas de información el ADN también tiene un sistema de reparación de autorreparación que se llama ADNA glicosilases y este sistema es una máquina que va rotando por el ADN y va detectando cuando hay alquilaciones cuando hay cambios cuando hay duplicaciones o cualquier otro tipo de falla dentro del ADN se detiene en el lugar la saca la mete en un bolsillo y la destruye y después otra máquina lo reemplaza desde luego el ADN está sujeto a mutaciones a errores por alquilación por radiación también por ataques químicos así que lo interesante de esta máquina reparadora es que las instrucciones para montar esta máquina de reparación están codificadas en la misma molécula que se está reparando es decir es un círculo vicioso imposible de explicar para la evolución el ADN también está lleno de complejidad es mucho más que la lectura de un mensaje en una cinta de un mensaje en una carta o un mensaje que está en un sistema digital es un sistema que es mucho más complejo y le explico cuando se hizo el Human Genome Project el proyecto de genoma humano se vio que había solamente 22.000 genes en el ADN sin embargo se habían identificado por lo menos 100.000 proteínas en nuestro cuerpo humano y no se entendía porque un gen se supone que produce una proteína por lo tanto ¿de dónde salían las otras proteínas que no tenían gen? bueno se descubrió que cuando se lee el ADN se lee los codones es vital desde qué letra se comienza porque por ejemplo si parto leyendo un codón GTT CAA CGC TGA eso es una proteína es una línea un gen va a ser una proteína pero si yo parto desde la segunda letra TTC AAC GCT GAA va a ser otra proteína es decir están como superpuestas sin embargo si sigo leyendo y leo ahora al revés será otra proteína diferente y así justamente es como se inscriben diferentes proteínas en un ADN que pareciera que tenía solamente 22.000 genes o sea un sistema no inteligente sino que super inteligente también se descubrió hace no mucho tiempo atrás de que existe un código epigenético este código epigenético tiene el control del ADN como el ADN es la base de datos y el sistema epigenético es el que controla igual que un títere hetero controla sus títeres a través de señales y esto el teomecanismo epigenético se ha descubierto que se desarrollan en el útero de la madre en la juventud también y son sujetos a ataques químicos también por las drogas y los farmacéuticos esta se puede alterar por la edad y por la dieta se puede heredar de los padres de los abuelos y se puede ir modificando durante la vida y este código epigenético es el que manda finalmente el ADN y se pueden ya identificar hoy día enfermedades que están provenientes del sistema epigenético como el cáncer los sistemas de inmunidad o de enfermedades autodefensivas o autoinmunes o también desórdenes mentales y diabetes el genoma humano que se en un momento se dijo que era 99% igual al del chimpancé después 96% y hoy día se sabe que el genoma humano no es más que el 81% similar o alineado con el del chimpancé esto es muy relevante porque en un momento se pensaba que esa era la demostración de que el chimpancé y el ser humano venían del mismo origen sin embargo el ADN humano tiene 3.000 millones de pares bases equivalente a la formación de 1.000 enciclopedias y el 4% de diferencias que se decía en ese tiempo hoy día ya es casi el 20% suma una cantidad enorme de información que justamente allí está toda la diferencia el habla el hombre es el único que habla se comunica tiene conciencia tiene principios tiene hace planes conoce el bien y el mal conoce la bondad y se puede poner en los zapatos de otro pero veamos las similitudes ¿por qué son similares? veamos el hombre y el mono ambos tienen cabeza tienen pelos tienen ojos tienen lengua dientes orejas narices y como forma podemos decir hay algunas similitudes lo mismo que la hay en un auto beetle como está abajo el amarillo con un porch ambos son hechos por la misma fábrica en Alemania ambos usan los mismos metales los mismos vidrios sin embargo nadie podría decir que un Volkswagen Beetle es lo mismo que un porch son simplemente diferentes productos del mismo diseñador de la misma fábrica lo mismo sucede con el hombre y el chimpancé son productos del mismo diseñador y de ese diseñador que puso elementos similares en ambos pero no son lo mismo de hecho el banano y el hombre comparten también más del 50% del genoma en realidad hasta un 72% del genoma y esto no significa que somos medios bananas porque somos similares en el sentido bioquímico al banana porque es necesario para comerlo si todo animal y planta fuera en esta tierra diferente bioquímicamente no podríamos alimentarnos unos de otros no podríamos usar los aminoácidos los azúcares la grasa del alimento que estamos consumiendo sería como comer piedras y arena por lo tanto la similitud bioquímica es necesaria para tener comida por eso que somos similares bioquímicamente en el genoma al plátano a las verduras o a los animales que se consumen les presento ahora un asunto muy interesante sobre la célula la célula está compuesta en su interior por el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas donde está todo el ADN nuclear ese ADN nuclear es la información personal de cada uno de nosotros la cual es diferente en cada persona porque cada persona tiene diferentes características sin embargo existen otros organelos que se llaman la mitocondria la mitocondria son las células son las partes como las partes de energía las encargadas de dar energía al cuerpo porque están ahí adentro los motores de síntesis de ATP pero también se descubrió que dentro de la mitocondria teníamos el ADN mitocondrial que es diferente al ADN nuclear pero este ADN mitocondrial también se supo se descubrió hace 22 años ya por la evolución de que provenía solamente de la madre porque se generaba a través del óvulo es decir las madres solamente transmiten el ADN mitocondrial pero lo más interesante que se vino a saber de que el ADN mitocondrial es idéntico entre todos los seres humanos vivos es decir esto nos confirma de que todos los seres humanos vivos provienen de una misma madre yo recibí mi ADN mitocondrial de mi madre de mi abuela y así para arriba usted es lo mismo pero llegamos a un punto de cruce donde ese ADN mitocondrial partió y repartió esa información idéntica a todos los seres humanos vivos por eso que se puede decir con toda claridad de que la humanidad es una sola raza porque todos tenemos y compartimos el mismo ADN mitocondrial que por lo demás no varía no se mezcla como lo puede ser todo el resto del ADN que se va mezclando porque este ADN mitocondrial a lo más sufre mutaciones que por lo demás son muy útiles para ver las inmigraciones de los pueblos ahora la evolución que descubrió esto dijo que efectivamente era así que venía todo y coincidían todos en un mismo ADN mitocondrial pero que le asignó que era una mona que había vivido y salido de África hacía 200.000 años de este lugar por ahí por el sector de Kenia Somalia y Etiopía y esa sería nuestra abuelita de la imagen pero poco tiempo después se siguió investigando y 10 años después de este descubrimiento se vino a saber de que la mutación que tenía el ADN mitocondrial era 20 veces más rápido del que se pensaba por un problema de radicales por lo que hacía que el ADN mitocondrial fuera consistente realmente con una edad de 7.500 años lo cual por cierto es muy alineado con lo que la escritura nos menciona también se supo y se investigó que el cromosoma Y que es esa parte que tenemos los hombres exclusivo de la formación del sexo en el cromosoma 23 tenemos XY los hombres y XX las mujeres el cromosoma Y por lo tanto es exclusivo de los hombres nunca se mezcla y es idéntico al padre al abuelo y así en la línea paternal hacia arriba pero lo interesante es que un estudio hecho en 1995 hecho a 38 hombres de diferentes razas étnicas en el mundo confirmó que todos veníamos de un mismo hombre porque todos teníamos exactamente el mismo cromosoma Y el cromosoma Y también igual que el ADN mitocondrial sufre algunas variaciones menores debido a las mutaciones pero como digo son totalmente menores sin duda dijo un genetista llamado Luca Cavallis Forza jefe del laboratorio Underhill que esto es un descubrimiento mayor se le asignó también a 40 a 200 mil años por supuesto pero se creyó que era el padre de todos los seres vivientes aquí tenemos en el cuadro el cromosoma Y que les mencionaba recién el cromosoma Y en la posición 23 es único no se combina por lo tanto es original de padre a hijo hasta todos los tatanabuelos que se quedan para arriba y se hizo últimamente gracias a la biología molecular una comparación entre el cromosoma Y del hombre y del chimpancé el cromosoma Y dice el informe el doctor Page del Whitehead Institute of Biomedical Research dice el cromosoma Y está lleno de sorpresas he descubierto que el cromosoma Y de los humanos y chimpancés son horriblemente diferentes unos de otros no es como un informe diciendo horriblemente ¿por qué dice horriblemente el doctor Page? porque él cree en la evolución y cree que los chimpancés son nuestros parientes evolutivos más cercanos más del 30% sigue el informe del cromosoma Y y del del chimpancé y el hombre no tienen alineación y esto significa que la relación del cromosoma Y del humano y del chimpancé se ha hecho pedazos es decir esta idea tan fuerte que ha existido por tanto tiempo que provenimos de un simio pariente del chimpancé es absolutamente tirada por los suelos y dice también otro informe publicado en el año 2010 que la diferencia del gen MSY que la zona específica del varón en el cromosoma Y es más comparable a la diferencia entre el pollo y el humano es decir tenemos más similitudes con un pollo que con un chimpancé esto es categórico Darwin no sabía estas cosas los neodarwinistas posiblemente tampoco los que reforzaron la teoría darwinista pero hoy se ha abierto un campo de conocimiento sorprendente solo es cosa de tiempo y la biología molecular se impondrá dejando la evolución como algo del pasado ya ha hecho declaraciones e informaciones que puntualizan cosas como que el nerdental por ejemplo es igual al hombre moderno 99,7% igual cosa que antes se suponía que el nerdental eran seres de transición el chimpancé o el humano que lo que acabo explicar también con esto que ha establecido o que el hipopótamo no tiene ninguna relación con la ballena que era la supuesta cadena que había de que un hipopótamo se metió al agua y se transformó en ballena o que el celacanto era el precursor de los anfibios también la ADN ha demostrado que no tienen relación o que los dinosaurios se transformaron en pájaros también no niega la biología molecular comienza a aclarar todos estos campos es tan potente esto de la de la ADN mitocondrial y del cromosoma y y del ADN en general que se ya estableció un sistema comercial llamado Family Tree DNA que por 289 dólares se ofrece que encontrar a los parientes de tanto hombres como mujeres que puedan ser y saber el origen si es nativo americano de medio oriente de judíos de africanos de europeo occidental o del este y pueden también darnos a través del estudio de nuestro ADN mitocondrial la identificación del origen étnico geográfico de nuestra línea maternal y del cromosoma griega pueden darnos también el origen étnico geográfico de la línea paternal y también se podría extender la genología para conocer antecesores de hasta 16 de nuestros tatarabuelos ¿cómo se hace esto? a través de simplemente una muestra que se toma de ADN de la mucosa dentro de la boca y se manda al laboratorio y ellos lo comparan con su base de datos para poder saber exactamente de dónde viene cada uno esto se puede hacer por las cosas que les acabo de explicar hay un famoso neurocirujano infantil llamado doctor Ben Carson sin duda un científico de mucha estatura un hombre de mucha sabiduría y él fue entrevistado por una revista cristiana y le preguntan ¿puede ser un científico lógico y a la vez un cristiano? y él contesta sí y mi respuesta es mientras más entiendes de ciencia menos puedes creer que es por casualidad solo mira a su alrededor el cerebro con sus billones y billones de neuronas y con sus 100 billones de conexiones y cómo recuerda todo lo que alguna vez vio o yo o lio o vivió y le pregunta al periodista ¿todo? sí le dice si pone un electrodo en el hipocampo de una mujer de 80 años le podrá decir las palabras de un libro leído hace 60 años atrás palabra por palabra es un órgano altamente complejo y sofisticado su imposibilidad que haya sido proceso de azar es muy grande es imposible que haya sido un proceso de casualidades pero ¿puede probarse la evolución? le sigue preguntando el periodista dice no la evolución no se puede probar ¿se puede probar la creación? tampoco no se puede probar puede usarse el intelecto sin embargo que Dios nos dio para decidir cuál modelo es más lógico o ilógico y él contesta sí absolutamente todo llega a la fe pero yo no tengo tanta fe para creer en la evolución soy demasiado lógico continuamos con un tema que se llama la entropía genética el doctor John Sanford que es un genetista que fue de la universidad de Cornell de Estados Unidos escribió un libro llamado el Genetic Entropy and the Mystery of the Genome este libro que muestra cómo se van produciendo los errores dentro de nuestro gen dice que la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida de la humanidad debe ser joven y el genoma porque el genoma se está degenerando el genoma humano no puede tener cientos de miles de años escribe él menos aún millones de años suponiendo desde luego que como dice la evolución la salida común del mono y el hombre salieron de un pariente común hace 6 millones de años pero él dice que la entropía genética es probablemente el mecanismo fundamental para explicar el proceso de extinción por la acumulación de mutaciones esto es muy consistente con una creación sobrenatural y una tierra joven es decir la misma mutación y los errores que se van acumulando nos da un tiempo finito para la vida no puede ser eterna simplemente tiene que tener un límite usando el modelo un sistema numérico de simulación computacional se calculó que la humanidad podría alcanzar solamente a 268 generaciones una generación va entre 35 y 50 años por lo tanto no estamos hablando de un periodo muy largo 10.000 tal vez 20.000 años si aceptamos mucho más que ni se compara siquiera con la edad de 6 millones de años que tendría que haber pasado desde que salió del mono hasta ser hombre según la evolución lo cual niega simplemente la posibilidad que así haya sido Hebreos 1.11 nos dice que el mundo se envejecerá como una vestidura y es lo que está pasando en la segunda ley la termodinámica todo se envejece todo pierde orden y por lo tanto no es ni siquiera pensable que hay un camino ascendente como muestra la imagen de que el mono va ganando información va ganando inteligencia va ganando paladar y todo lo que significa ser un hombre en los mecanismos de habla para llegar finalmente a ser un ser humano eso es imposible ahora Darwin ¿qué es lo que investigó? él tenía un microscopio óptico para poder investigar podía ver al nivel de la piel pero hoy día tenemos microscopios electrónicos y el doctor Michael Denton que es de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda él explica en un libro que hoy se puede explorar el interior de una célula con un microscopio electrónico cuando se amplía la célula mil millones de veces es como ver una célula como una ciudad de 20 kilómetros de diámetro y esta se puede ver una complejidad increíble es como ver en la ciudad las calles los árboles los edificios los vehículos todo lo que se está moviendo se está viendo con un microscopio electrónico yo creo que si Darwin hubiese tenido la oportunidad de conocer esto no habría sido tan aventurado de negar a Dios al final el 24 de noviembre de 1859 Darwin publicó el origen de las especies después de casi casi 30 años después de su viaje que hizo en el Vigo Darwin decía la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran fortuitamente las variaciones favorables y que son las variaciones favorables son lo que se llama hoy día las mutaciones según definió el neodarwinismo y sería el medio por el cual el organismo vivo podría evolucionar más tarde la selección natural eliminaría los errores pero el problema que hay es que las mutaciones o errores de copia en el ADN son siempre dañinos o al menos neutros pero siempre es pérdida de información y lo que estamos buscando es ganancia de información por ejemplo en esta imagen podemos ver la mutación en animales un cucurilo que es albino que no pudo producir melanina porque por una mutación no obtuvo el mecanismo para hacerlo o esta serpiente con dos cabezas un sapo con seis ojos un gato con dos caras una oveja también con seis patas todos errores de mutación o en los humanos 95% de las mutaciones se observan en los seres humanos tienen resultados nocivos se conocen más de mil enfermedades las cuales afectan por mutación entre ellas el síndrome Down en los niños albinos las personas albinas el síndrome de Hutchison-Gilford o progeria el gigantismo y el enanismo el labio leporino las manos con seis dedos la fibrosis quística que basta un codón fuera de lugar para que suceda eso hemofilia distrofia muscular daltonismo usted vea mil enfermedades simplemente las mutaciones no agregan ninguna información solo es pérdida de información veamos un ejemplo de mutaciones en nuestro lenguaje en el idioma usemos el inglés para hacerlo más fácil se deben leer en codones las letras cada tres letras y ahí tenemos the cat and the hat que es claramente el gato y el sombrero cuando sacamos la letra C por mutación luego el mensaje se va a leer de ata nt hej at que simplemente no se entiende y no se formaría ninguna proteína ese es el alcance de una mutación como decía a lo más es neutra pero normalmente es perjudicial en el museo de historia natural de Melbourne la ciudad donde yo vivo hay un museo que una sección que se dedica solamente a la galería de la evolución y esta sección dice que las mutaciones son errores maravillosos y dice las mutaciones son cambios en el ADN que causan nuevas variaciones los errores se cometen cuando el ADN es copiado sí pero no son errores maravillosos como hemos visto grandes científicos como el doctor Pierre Grass de la Universidad de la Sorbonne conocido de hecho como el más grande científico de Francia escribió no importa lo numerosas que sean las mutaciones no producen ningún tipo de evolución también dijo no es verdad que las bacterias evolucionan rápidamente por las numerosas mutaciones variar y evolucionar son dos cosas diferentes todos admiten que hay cambio pero nunca de una criatura simple a una compleja nunca o también el doctor Michael Pittman antiguo profesor de química de Cambridge y científico jefe de Australia entre 1992 y 1996 confesó que las mutaciones son el precursor para los defectos deformidades enfermedad y muerte nunca crean resumiendo la adaptación y la evolución la adaptación o microevolución es aceptable sucede en la naturaleza son pequeños cambios que suceden dentro de una especie de coloración altura pelaje esto es perfectamente aceptable como parte de la creación pero la macroevolución que es la formación de nuevas especies nunca sucede es decir que una especie pase a otra como de un gato pasar a un perro o de un caballo pasar a un elefante o así que se crucen las especies eso jamás sucede las adaptaciones son siempre dentro de la especie como por ejemplo veamos el caso de los perros se llama adaptación o especiación en este caso que repito no es evolución porque nunca se gana información solamente se pierde veamos el zorro del ártico por ejemplo que tiene un tremendo pelaje para poder soportar el frío el perro salvaje africano el lobo salvaje el dingo australiano el coyote o el canis familiares que tienen un tamaño muy grande allí y otro muy pequeño que es el gran danés y el chihuahua todos son perros todos ellos tienen diferentes pelajes orejas tamaños los que ustedes quedan dientes todo varía pero dentro de una misma especie perros no hay ninguna información nueva solo se recombina es como el marco el piano todas las especies tienen mecanismos de ADN para recombinarse rápidamente esto permitió al perro original diversificarse como el lobo coyote dingo chihuahua zorro como les acabo de mostrar igual que un piano puede dar muchos tonos las notas ya están allí están puestas las teclas están allí desde que se fabricó el plano en los animales desde que Dios les instaló su ADN está allí basta que se recombinen igual como se recombina la música pero no hay información nueva está ahí ya ahora estos mismos animales que en un momento se separaron se especiaron ahora también pueden volverse a poner a reproducir juntos pero forzadamente a través del laboratorio y así como se han hecho experimentos de formar una cebra caballo una cebra burro o un caballo burro que es una mula o un delfín ballena también o un león con una tigresa para formar un ligre como vemos también en el cuadro un león con un leopardo un leopón o un bisonte vacuno león tigre nuevamente un ligre adulto un tigre ligre león y finalmente un camello llama ambos camélidos esto se puede hacer sin embargo Génesis capítulo 1 nos dice 10 veces que lo creó Dios según su especie a cada animal lo creó según su especie adulto maduro listo para reproducirse cuando fue creado por lo tanto cuando se pregunta qué es lo que es primero el huevo o la gallina sin duda que es la gallina adulta y lista para reproducirse veamos los fósiles intermediarios existen aquellos Darwin decía en su libro que todas las especies vivientes están conectadas con especies anteriores así que los eslabones intermediarios y transicionales deben ser muy numerosos podemos encontrar muchos fósiles intermediarios en su época ya no se habían encontrado y era para él un gran problema pero tenía esperanza que a futuro se encontrasen bueno el día de hoy el profesor Colin Patterson profesor de paleontología del museo británico de historia natural dijo en su libro Evolución es duro contradecir cuando la gente dice que no hay fósiles de transición quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro no hay tal organismo que uno pueda argumentar y usar también referente a la transición no es es bien oportuno hablar del doctor Carl Verna que encontró en capas de dinosaurios una cantidad enorme de animales modernos mamíferos como tiburones mantarrayas salmón lenguado cocodrilos tortugas lagartijas boas serpientes loros chechuzas pingüinos patos con moranes o ardillas porcoespines monos todos en las mismas capas que los dinosaurios sin embargo lo sorprendente es que no se muestran al lado de los dinosaurios sino que se ocultan en las bodegas esto porque por supuesto les pondría un gran inconveniente en el modelo evolucionista porque la historia es que ellos se evolucionaron después que los dinosaurios así que por eso que no hay que mostrarlos juntos muchas bodegas en el mundo están llenas de millones de toneladas de huesos concluyendo ya un poco el tema todo el universo es muy preciso hay más de 50 constantes físicas universales se ve su intencionalidad en su diseño cuando vemos la constante de Boltzmann la constante de Planck la velocidad de la luz o la constante gravitacional todas ellas son precisas porque están determinadas por alguien por alguien que diseñó esta forma de comportarse el universo no es caos no es desorden no es cualquier cosa hay un orden perfecto ahora quería también tocar un punto aunque sea brevemente sobre la naturaleza que tiene sus relojes aun cuando no se puede determinar exactamente la edad que tiene la Tierra si da un criterio y esto se puede ver en los soles en las galaxias en los radioesótopos en el carbono 14 en la salinidad de la Tierra en los árboles en las mutaciones de los genes en los desgastes de los continentes en el magnetismo terrestre en la posición de la luna en la cantidad de población que hay en la Tierra los sedimentos en el fondo del mar el registro escrito de la historia la agricultura hay muchos indicadores que nos dicen de que la Tierra es joven y en particular quería decir sobre el ADN el cual tiene a lo más una existencia de 10.000 años cuando está seco y sin humedad y además con poca temperatura más de eso no puede durar porque se destruye y es pertinente en este momento hablar del caso de un tiranosaurio Rex el cual fue descubierto y en el interior de su hueso fémur tenía vasos sanguíneos tenía glóbulos rojos tenía también tejidos biológicos como células proteínas hemoglobinas colágeno y esto sorprendió a todos la doctora Anne Schweitzer tuvo muchos problemas al haber descubierto esto pero son muchos más ejemplos no solamente este hay muchos otros ejemplos que se ha descubierto lo mismo de animales que supuestamente tenían 70 millones de años distinguidos están todavía con tejidos que son biológicamente reconocibles esto es por supuesto una gran inconveniente que tiene la evolución de explicar la petrificación sucede en forma muy corta un año para un saco de harina 100 años para una fuente Taipi Fountain en Wyoming o 50 años para un sombrero minero que está en un museo de Tasmania o las talactitas 40 años en dos en un monumento llamado George Rogers Clark en Indiana Estados Unidos que tenemos ahí en la imagen en 40 años se formó hasta la actita o se formaron en una mina en Queensland una mina de plomo zinc por último diseño inteligente decía que la jirafa nos indicaba algo muy interesante la jirafa al tener un cuello tan largo hace que su cabeza esté a una altura de 8 metros sobre el nivel de la tierra y los 8 metros para ello necesita una bomba que es el corazón muy grande para poder elevar la presión y llevarla hasta el cerebro y poder vivir bien pero el problema es cuando la jirafa baja la cabeza para tomar agua de inmediato le imprime a ese cerebro por la presión que está ejerciendo el corazón una presión adicional de 8 metros de columna de agua un cerebro normal simplemente reventaría tendría un accidente vascular y ese animal moriría inmediatamente pero el diseño inteligente ha permitido que tenga en la arteria que va hacia el cerebro unas válvulas que se cierran cuando baja la cabeza y al bajar la cabeza se cierran las válvulas y la presión que llega por lo tanto al cerebro es menor pero cuando levanta la cabeza se supone que no tiene sangre o tiene muy poco volumen de sangre muy poca presión por lo tanto la jirafa se desmayaría pero tiene otro mecanismo que es también de diseño inteligente donde tiene una red admirable una red admirable la cual le provee sangre rápidamente porque contiene ahí sangre y presión ese sistema vascular y le entrega la sangre y levanta la cabeza y la jirafa no se da ni cuenta de lo que pasó porque tiene un sistema inteligente diseñado en su mismo organismo es lo que decíamos a un comienzo la jirafa nos habla nos muestra como ya tiene un sistema inteligente si no habría muerto el primer día pero ahí está un sistema que fue puesto por un creador por un diseñador inteligente nuestro sistema solar es también del mayor interés el sistema solar tiene varios planetas cuatro planetas metálicos el cual Mercurio tiene una órbita elíptica a veces está más lejano a veces más cercano del sol Venus lo mismo pero la tierra tiene una órbita circular siempre está a la misma distancia del sol entre 137 y 152 millones de kilómetros el promedio 149 millones de kilómetros y la tierra al estar en esa distancia siempre de 149 millones de kilómetros promedio más menos 2% permite que la temperatura sea muy estable de hecho en la tierra es entre 10 y 20 grados digamos 15 grados centígrados promedio y esta temperatura permite una cosa maravillosa que es la vida y es el único planeta que tiene agua y permite la vida todos los otros planetas no tienen agua y no se conocen otros planetas hoy día que contengan agua que puedan por lo tanto sustentar la vida esto es muy interesante y es casualidad yo creo que es mucho más que casualidad esto es un diseño perfecto como podemos ver en planetas muy similares a los nuestros que están alrededor nuestro Venus y Marte Venus y Marte nos señalan la astronomía que son junto a la tierra son planetas hermanos o gemelos porque son muy similares en tamaño pero miren la diferencia en oxígeno Venus tiene 0% la tierra tiene 21% perfecto lo que necesitamos el hombre para vivir y Marte tiene 0,13% casi nada en nitrógeno Venus tiene 33,5% la tierra tiene 78% y Marte 2,7% y temperatura Venus tiene 467 grados centígrados de temperatura nosotros tenemos como decía 15 grados promedio y Marte tiene menos 63 grados centígrados y por último el CO2 Venus tiene 95% de CO2 la tierra tiene 0,04% y Marte tiene un 95% de CO2 les puedo anticipar que Marte tiene lluvias de CO2 tiene el hielo de los polos se forma con CO2 y Venus no solamente tiene problemas de lluvias con CO2 sino que lluvias también de ácido sulfúrico un planeta una nómina completamente enrarecida para la vida ¿cuál puede sustentar vida? sí, solo la tierra ¿por qué? porque fue planificada ¿por qué la tierra tan diferente? porque fue pensada para que fuera habitación de los seres humanos y el último tema que veremos son los motores eléctricos que decía en un comienzo que tenemos dentro de nuestro cuerpo tenemos nosotros varios tipos 40 tipos por lo menos de motores eléctricos el más numeroso es el motor de síntesis del ATP que está dentro de la mitocondria es un motor que funciona 6.000 a 7.000 revoluciones por minuto y va transformando el ADP en ATP adeno trifosfato estos motores funcionan a gran velocidad si son motores eléctricos igual o muy parecidos a los que funcionan en los ventiladores en los ascensores o en cualquier aplicación que se usa un motor eléctrico aquí en la tierra hecho por los hombres por los ingenieros también tenemos un motor fantástico que es el motor flagelar que está en la bacteria para poderse trasladar es un verdadero motor fuera de borda y tenemos además una proteína que hace de cartero o de robot que va llevando proteína a diferentes lugares de la célula incluso del cerebro para poder llevar químicos y mensajes y este lo hace caminando simplemente con unas patas como vamos a ver en una imagen a continuación podemos ver aquí un diseño de cómo es el motor flagelar y la pregunta que viene inmediatamente ¿quién diseñó esto? ¿qué ingeniero lo diseñó? esto es muy pequeño a nivel molecular es tremendamente pequeño pero ahí está existe es completamente identificado se sabe perfectamente las partes que tiene que está formado por 40 proteínas por ejemplo que están todas codificadas en el ADN ¿quién diseñó esto? justamente aquí vemos la mano de un creador de un diseñador inteligente también una foto del motor flagelar con un microscopio electrónico el embriague que tiene este motor para poder conectar y desconectar la hélice y podemos ver ahora una película donde vemos al Chiricha Colli que es el que tiene estos motores de fuera de borda funcionando tres motores en su cola que lo hacen funcionar a 100 kilómetros por hora a 100.000 revoluciones por minuto cada motor como vemos en la imagen también la quinesina para finalizar este último cuadro ya que veremos puede transportar los químicos dentro del cuerpo como vemos en la película va llevando en su espalda una enorme bolsa de químicos que tiene una dirección sabe donde tiene que llevarla porque le ha sido indicado por el aparato de Golgi donde tiene que ir y la lleva por estos microtúbulos que son carreteras internas en las células las cuales se van formando y desarmando en la medida de la necesidad pero cuando se cruzan y se topan tienen señales de tránsito para ver cuál pasa primero y cuál después o cuando las quinesinas tienen una carga muy pesada la llevan entre dos o cuando el camino es muy largo hacen postas y se van turnando y cuando llegan al final todos en una estación final son recogidas por un bus y llevadas de vuelta hasta el punto inicial todo esto de una tremenda coordinación de una maravilla que se está conociendo hace muy poco y todo esto ciertamente nos habla de un diseñador inteligente quiero mostrarles solamente lo que dice Richard Dawkins de todo esto dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la tierra pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en este diseño y aquí queda claramente dispuesto que no es en evidencia el problema el problema es la creencia en Dios la aceptación de Dios y la aceptación de Dios ciertamente requiere fe y gracias por la fe porque la fe la da Dios mismo para creer en él termino con Apocalipsis 14.6 el mensaje del primer ángel del primer ángel para la tierra en el último tiempo dice vi volar otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación tribu y lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas que es el creador debemos en el último tiempo como primer mensaje volver a reconocer al creador como nuestro creador a Dios como el que hizo todas las cosas y además nos preparó el camino para la salvación de las aguas Gracias por ver el video.